El Espíritu Santo Eso que me pone loco cada vez que lo imagino Eso que no esconde tu mirada Lo insinúas cuando pasas porque sabes que te miro Eso yo quisiera que eso mismo No pasáramos el limpio con un poco de realismo Tengo la manera más directa, más hermosa y más perfecta Solo vale si es contigo Tú eres ese tipo de mujer que me atrapa y me retiene en la punta de su imagen Esas que te llegan por sorpresa y no sabes si es por ellos y es por ti ¿Qué va a pasar? Tú eres ese tipo de mujer que uno sueña y pocas veces es posible de encontrar Esas que lo mandan a uno preso por meterse con lo ajeno a la hora de abordar Tú eres ese tipo de mujer que de pronto aparece Y no da tiempo a pensar Eso que me dices con los gestos Eso que me quita el resto cada vez que estoy contigo Eso que es poesía sin palabras Una espina que se clave en el centro de mi instinto Oye, si te arriesgas lo vivimos Y después tú me lo cuentas y es que hay algo más bonito Tengo la manera más directa, más hermosa y más perfecta Solo vale si es contigo Tú eres ese tipo de mujer que me atrapa y me retiene en la punta de su imagen Esas que te llegan por sorpresa y no sabes si es por ellos y es por ti ¿Qué va a pasar? Tú eres ese tipo de mujer que uno sueña y pocas veces es posible de encontrar Esas que lo mandan a uno preso por meterse con lo ajeno a la hora de abordar Tú eres ese tipo de mujer que de pronto aparece Y no da tiempo a pensar Ah, ah, ah